48 serán los equipos que se den cita en la séptima edición de la Copa Fútbol Carrasco que organiza este portal de Internet. Equipos de toda Andalucía enmarcados en cuatro grupos y esto a su vez subdividido en otros cuatro grupos más. La representación esteponera correrá a cargo del Club Deportivo Estepona. El equipo esteponero estará en el grupo A del Campo Rojo en jugará su encuentro a las 9 de la mañana ante Balón Linense y a las 11 con Almuñécar. Se clasifican para la siguiente ronda los campeones de cada grupo y pasarán a semifinales los mejores equipos de cada campo. Para ello el Muñoz Pérez se dividirá en cuatro campos de fútbol 7 que tendrán una medida de 52 metros de largo por 31 de ancho. Los encuentros se disputan a dos mitades de 12 minutos cada una. La competición comenzará a las 9 de la mañana y finalizará sobre las 8 de la tarde.